O martes de... ¡Hostia! Ya lo has visto, no sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Rust Experience! ¡Claro que sí! Aquí continuamos y como ya empieza a ser tradición, como hoy es miércoles, vamos a hacer entrega de la tarjeta de 10 euros de G2A, que hoy va para Andrey Alvarado. Enhorabuena, amiguetes, y muchísimas gracias por el apoyo en tag. Eres un crack, claro que sí. Para la semana que viene vamos a hacer algo especial, ¿vale? Así que quiero que estéis atentos porque lo voy a explicar. Voy a sortear dos tarjetas de 10 euros cada una para dos personas y una key de Rust. Eso para la semana que viene. Un poquito especial, ya sabéis, van a haber tres ganadores. Dos tarjetas de G2A de 10 euros cada una y una key de Rust para Steam. El funcionamiento esta semana va a ser muy sencillo. Además, os va a ahorrar mucho tiempo a muchos de vosotros. Hay gente que me está consiguiendo muchísimos tags diarios que ya os digo que esa no es la idea. La idea es que gastéis un poco de vuestro tiempo solamente en conseguir 500 diarios, ¿vale? Entonces, los premios van a ser para las personas que el miércoles que viene me manden por Twitter directamente la cantidad de tags equivalentes a una semana de golpe. Para eso tenéis que conseguir 500 tags y al día siguiente, 24 horas después, otros 500. Y cuando lleguéis a 3.500, pues me mandáis una captura o le dais a share vía Twitter, como siempre, ¿vale? Share vía Twitter, que salga lo típico. He conseguido 3.500 tags, bla, bla, bla. Y ahí vamos a hacer el sorteo, de esa manera, ¿vale? Vamos a cambiar un poquito porque quiero comprobar un par de cosillas a ver qué tal va. Pues nada, amiguetes, muchísima suerte a todos y enhorabuena, Andréis, de nuevo. Hoy empezamos con un episodio lleno de tiroteos y, madre mía, seguimos aquí siendo un paquetazo. Pero ahí estamos, ¿eh? Que no nos rendimos, no nos rendimos para nada. Así que espero que disfrutéis el vídeo y ahí vamos. Va, va, toma, que... Lado un tiro. Vale, no escondo, toma. No, no, está aquí a medicina, ¿eh? Bueno, a ver, que están para allá. Yo creo que deberíamos de ir por la derecha, sí, porque están en la hechuga. Mira, lo veo allí en la esquina de la casa, lo he visto. Pero claro, es que pueden venir ahora por todos lados y... Sí, qué rollo. Mira, es que están en los tejados, no vi niñente qué son. Ahí he visto como 2 o 3 las rocas esas que hay aquí. Mira, vente por aquí, prima, vamos a coger a los de la de la de la de la por detrás. Parece que nos van a disparar desde el tejado de la derecha, seguro. Mira, mira. Anda, un tiro. Es que están en confort, tío. Dios, me he catascado. No, es que es ridículo hecho ahí, madre mía. Y sin ropa, yo no sé ni cómo estoy vivo. Ah, no, 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 me creíais que te podía dar ropa, pero no. Es que están por todos lados, primero, ¿qué hacemos? Están por todos lados. Yo estoy todo cagado, tío. No me asignan, ¿eh? Y eso, total. Estoy en la casa yo ya. En la casa, pues ponte el full equip, tráete balas y medicina. Y lanzacohetes y un tanque. Y un MOAP. Mira, ahí hay un cuerpo, primo. ¿Crees que te lo podrás coger? Creo que no, pero lo tengo que intentar. Te intento cubrir. Además soy yo, ¿sabes? ¿Te has pillado tus balas? Todo. ¿Y cuántas balas tenía? Pues yo... 85 balas, pero de Thompson tengo muchísimas. Toma, te doy la mitad del de esta. Sí, disponible. Y yo disparo con la... Con el ball. Y... Ah, la SMG es lo único que he perdido. Vale, vaya mierda, pues las balas no me valen para entonces. Pues tiene que estar ahí, ¿no? Sí, si no ha desaparecido ya. Pero bueno, ya por lo menos puedo disparar. La van, pillo, pillo. Está ahí, ¿no? Vale, perfecto. Sí, toma. A ver, pues los que tenemos aquí a la izquierda, que yo sé. Pero nada más, primo. Pero son ciento y la madre, claro. Bueno, vamos a ver. Mira, mira, ahí está la rota. Se da un dero. Es una buena, que son un montón, tío. Toma, se ha pegado en toda la cara uno. Bueno. ¡Eh, eh! No, y yo, que asco me dan los lagazos y su puta madre, tío. Sí, es una mierda. Sangrando estoy como un cerdo ahora mismo. Ay, como vengan... Bueno, a lo menos vienen los... Hacen un poco caca, perdón. Sí, que dañe arriba. Mira, 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 mira. Ah, tío, he reventado a dos, tío. Hostia, pero si hay una ahí al fondo todavía... ¡Ah! Por detrás, tío. No siento y la madre. El mismo de antes me ha matado a Florencio. Florencio. Está todo guapo los nombres, tío. Esto. Pues aquí que llevo dos días llevándome poquita. ¡Manker! 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 Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tal o tardes? Aquí estamos robando la casa de un nota que se ha hecho aquí al lado de la nuestra. Uy, lo quiero. Aparte, buscando PVP a tope. Ah, y le hemos robado otra vez al Gifu. ¿Al Gifu? Cuatro cohetes nos ha costado y hemos quitado ocho mil y pico. Es que es un crack. ¡Ay, que no tiene puertas! ¡Puertas, fan! ¡Qué polla, tío! Ah, mira, no, un deso de madera. Y hay caja encima del deso de madera. Lo le meto. Claro, le meto lanzallamas o cohetes. Pues, no sé, como más divertido te parezca. ¡Hombre, divertido, tío! ¡Hombre, divertido, no sé! Es verdad que sí, que él solo parecía... Me he estafado, no veo piñata ni nada. Veo la caja, veo la caja. Está timado. ¿Qué caja? Mira, veo, ¿no es? No, no, sí que hay. Eh, yo tiraría aquí. Hay que buscar armar eso, veis, reventarlo. Yo tiraría aquí. ¡Espérame! Aquí. Aquí detrás, ¿no? Sí, por el otro lado. Espera. Da la vuelta a la caja. Ahí. Aquí arriba, en esta esquina. Vale. A ver si no me voy a reventar. Mira, mira, mira. Mira lo que dice en el chat. ¡Mira, mira! Juego a diez minutos en el servidor. Juego a diez minutos en el servidor. Hostia, aquí yo me acabo de reventar y no me he movido. Una caga. No ve, 10 de sulfuro Corre, corre, corre Está reventado arriba Que sube alguien Me estoy cogiendo la mierda Saliendo de la casa ¿En qué dirección salgo? ¿Dirección antigua casa o dirección poca? A la derecha Mira, está ahí arriba Mira, mira Mira, mira Manu, lo mata de mocha Lo mata de mocha Y me ha salido Skype en mitad de la pantalla Mira, mira lo que tiene en la caja No, la caja la estaba saqueando ya Ah, los mil papeles, no me había dado cuenta Disparamos Vamos a ver dónde estáis Vale ¿Qué? ¿Quién hay ahí? Yo pensaba que era vosotros Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Me ha dejado tiempo Guau, lo he destrozado pero me ha matado a mí Está chunguísimo el bin Estoy curado Nubi, qué malos soy, por dios Muerto Muerto Hay otro Hay otro, hay otro Dale ahí Voy para allá corriendo ¿Cuántos son? En teoría lo sabéis, ni puta idea Mínimo dos Los Fouzou son dos Pues una más Pues Por lo que he comprobado Yo Disparo a todo el que vea, ¿no? Pues bueno, están calentando Yo estoy encerrado en la casa otra vez Vale, entonces están Que ellos por fuera, supongo Hay uno alrededor de la casa Tengo que ir, macho Otro, otro No, no das Dentro de la casa, ¿eh? Claro, es que hay otras entre otros clanes, tío Bueno, que, que, que... ¿Qué te ha cortado? Ooooo No ha dado uno, pero me he encontrado con tres de frente, tío Haya puta mierda No hay chocón, tío Yo sé si me puede Toma Dije Ese no se ha llevado No, no creo Toma No, y yo, este lleva todo lo nuestro Coge y corre, y yo ¿Llevan explosivos? ¿Qué va? ¿Esposivos no? Nuestras mierdas, armaduras sobre todo El tío está obsesionado con las armaduras, ¿sabes? No tiene ni armas, ¿sabes? Pillando todas las armaduras ¡Una ropita! No, no me la llevo Hay armas y munición también ¿Qué viene? Salgo yo también Yo me lo llevo para la casa y vuelvo en serio Estoy entreteniendo, no vea, me están entreteniendo ellos a mí Yo le puedo enviar de pearle Yo, disparo preventivo Un self Ahí ¿Dónde está? ¿Ese que acaba de disparar? Toma, venga, la que ha faltado ya Irme al cohete, vamos para allá, ¿no? Esto ya no le queda nada Bota y pantalones, vaya ruino ¿Vamos a por esa cara que suena? ¡Hombre! ¿Ese quién es? ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! No te digan, no voy a parar Es tu amigo Josep, ¿sabes? ¿Ese quién es? ¡No! ¡Tanto! No sé caso ¿Necesitas ropa? Toma, toma Yo sí necesitaría ¿Algo? Pues yo he dejado la casa un montón ¿Todo? ¿Todo que no se armadura? Bueno, eh Vale, necesito munición de AK Están, o sea, como estoy mirando, he bichado, ¿no? Yo tengo munición Mira, 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 mira Mira, 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 mira Un poquito He llevado un tiro muerto Buenísima Hostia Necesito munición de AK Un fofou El alto de la ropa El alto de la ropa El alto de la ropa ¡Hostia! Lúbila que me has dado, tú Madero, madero Madero, madero Me ha llegado una mucharda a la que no veas Me he llegado tarde para variar Otro fofou, perfecto Me he matado Me he matado Me he matado No veas Me he matado No veas el fofou Si Con un AP250 Ahora sona aquí al lado mío, ¿no? Si ¿Pero te ha dado de lejos? No, 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 pegado a ti en la piedra Se acaba de tumbar El que acaba de matar a Janker Ese Ah, lo ha matado a otro ¿No lleva nada? No sé Bueno, sí Uno de los dos Hay otro pegado ¿Ese quién es de la ropa? ¿Quién es? ¿Ese quién es de la ropa? ¿Quién es? ¿Ese quién es de la ropa? ¿Quién es? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Ya, es fine No, yo voy a coger mi cuerpo Sí, mira, ahí está Me ha mandado un tiro Cuerpo que iba a durar Cero, tío ¿Ya estoy seguido en la roca Y pasándoselo mal? Me he negado un tiro especial No le doy ni queriendo Eh... Avanzo Avanzo que tengo muros, ¿vale? Si veo que me disparo Me pongo un muro rápido Venga Estoy contigo Voy a salir a la calle a la primera He salido a la calle a la primera Dios mío Lo he dejado a la puerta abierta, no? Pero bueno Claro ¿Vos vemos lo que puedo hacer? ¿Pero todas? ¿Viene detrás, payaso? Pues si hagas Aquí hay una de la de fuera abierta también Ah, eso da igual Tengo dos puestas por esas Porque mientras una se cierra la otra se abre Oye, siempre salgo de una y ya está Pero si no da el coñazo de esperarla No, no Le doy aquí Y antes que se cierre Le doy a la otra Y me piro ya Y la de abierta la segunda Vale, paso pegado Que chumba Esto de aquí Eh, ¿vamos los foundation del tiro? Sí, como antes Pues piñata, chica Derecha, venga aquí, vamos Venga Vivín No caerá, ¿no? Venga, me llega a casa abajo Pero, ¿cómo? Espérate, espérate, vamos a intentar lootear ya que estamos Vale Ponte ahí a ver si te puedo... No, me salgo por eso Eh, pues para abajo Espérate, esto porque... A ver, nos pegamos desde aquí en medio Y que sean lo que quieras Eso ya Uy La torre no cae Yo me cae así nada más Vale Ahí ya de sobrado total Coja la piñata Hombre, viene aquí, a la mikasa A la mikasa No ve la piñata que va a haber ahí ¡Miren! Uy Piñata No ve sudadera con capucha, he cogido ya de entrada Metal de alta calidad He empezado por lo alto Eh, ya estoy viendo cosas que pone miles Miles, miles Nube Nube Arma también Eh Igual, tú pilla Uy, lo que hay aquí, vea Que detrás de abajo ¿Dónde está el nota? Lo veo, lo veo Lo tengo ahí Menas He fallado, que raro en mí Ah, viene uno, viene uno cruceando ¡A tope! ¡Hostia! Ah, bueno, te quemas aquí Te voy a cargar Ahí le he dado una Yo también Uy, le he dejado la puta puerta abierta Ahora me lo tenía ¡Hostia! Este muro de aquí me va a venir mal Por el otro lado viene otro, creo O escucho, yo que sé Yo que sé, estoy corriendo como un putón Uy Ahora, no estás regular nada más, eh También te lo digo ¿Dónde estás tú? ¿Ha metido ya? Yo me he metido ya Va, va, va Que feo Regular nada más, eh También te lo digo Hombre Uff, yo no tengo gran cosa, ¿verdad? Yo no he mirado lo que tengo, o sea Eh, eh, que feo de puta Habrá nada de mirillas, cabrón Bueno, eh 6.000 de azufre 33.000 de piedra Un bolt Ahí en el suelo había de todo Nada, yo no he mirado casi todo Ahora vamos a salir a darnos con esa gente Hombre Creo que está hablando de alguien ya Si, si, si A los cohetes ya la gente va y... La gente tarda en venir Si quieres ver todo lo que he pillado yo No es poca cosa, tampoco, está bien Esa caja de tupe Bueno, ha sido divertido Y aparte, bueno, rentable no, pero casi Bueno, 6.000 Casi, casi Hacemos lo de las puertas, ¿no? Cierren las otras que si no no me da el poco a entrar Vale Van poquito Aquí está Aquí detrás tiene que estar, detrás del muro este tiene que estar ¿Del muro o de la piedra? Ahí en la piedra hay uno subido Yo he escuchado una aquí mismo, míralo Ha caído ¿Por qué no ha salido quien la ha matado? ¿Qué ha pasado? Cuidado, la derecha hay otro, en la roca De momento no lo veo ¡Ah, coño! Si estáis, me cago la puta, que me diría que eran tú, tío Me he quedado atascado contigo, tío Voy a ponerme detrás de la piedra Ah, y ahí está mi cuerpo y con cosas y todo Y me están tirando flechas Más lamentable imposible Y yo, este no soy yo y está petado Me van a matar, seguro Ahora es el típico momento No, 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 por él, por himno eres tú Y alguien pegándome flechazos, ¿sabes? De algún lugar Sí, pego el de los flechazos ¿Os habéis mudado? Sí El de los flechazos tengo aquí El de la pistola simpatomática es el día ¿El de Naka quién es? ¿Eres tú el que está disparando detrás de una piedra? No, yo voy en Naka y con pistola simpatomática Vale, entonces no eres tú, evidentemente Vale ¿Dónde? ¿Con Naka? ¿Con Naka no? Esos son los bolsos, ¿no? A esos los descuajaringados Al que te ha matado a ti los ha reventado Buenísima Bueno, ya vete un tieso, ya vete que meritazo Y ahora el otro viene a por mí Estoy preparado, vaya, pero... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El Naka es horroroso, ¿eh? Con el Naka Veo que yo, si cabe Uh, lo tengo encima, creo A ver si me va a tiempo a salir a cuchillarte A ver Por lo menos no dispara así que digo yo ¡Che, esto! Porque dispara normal No, no, aquí son gente normal Disparo, disparo ¿Dónde estás tú más o menos? ¿Dónde tiras? En los muros de piedra que hay ahí fuera ¿Piedra o de madera? A la izquierda, sal No, de piedra A la izquierda de la puerta El Naka no lo veo, ¿eh? No tengo ni puta idea de dónde está ¿O ha pillado parte del... ¡Hostia! Ya lo has visto, no sé Uff, a nueve de vida me ha dejado, ¿eh? Si me escuchamos... No corro yo ahora Oye, yo voy a salir Voy a llevarme poca Rápido, yo el kickbow Y me los hago a todos Estoy aquí Y no me la caí lia Aquí al lado, vaya Al lado, al lado Lo hace todo el mañón ahora En cero comas Míralo, aquí Uno menos Otro ¡No! Tío, tienen una especie de radapa Cuando le doy a la puta R, tío Es... Justamente... Aquí Aquí, sí Ah, esto es otro ¿Ona? Lo han calentado toda la cara otra vez Venga Uno... Dos contra diez, dice que él nota Y tan dragons Pa variar ¿Dónde está? Hombre, claro Él cuenta lo de los otros Los míos ¿Está aquí todavía? Yo he salido ya Yo no he podido esperar más ¿Yo? Espárate Ya salgo yo también Sí, sí He fallado como un miserable otra vez Y otra vez Qué malo soy, por Dios Tío, ¿por qué soy tan asqueroso con el bol, tío? Bueno, con el bol, claro Con el bol solo ¡Uy! ¿Qué te ha pasado? Te ha caído, ¿no? ¿En un title? Es que no sé quién, ¿eh? ¡Uy! Madre mía Acabo de recuperar de golpe Todo lo que hemos perdido Ahí tiene algo He dejado el cuerpo Está en la puta puerta Uno contra uno ¿No viste el unicornio que escupía fuego? Que me vino por detrás No vi lo que he cogido Nada más que desnota ese ¿Lo ha metido ya para dentro? Eso ya ves Hay más cosas en el cuerpo, ¿eh? Pero vaya No, en el doquier todavía Pero yo, Thompson, acá Pero por doquier Bueno, amiguetes Esto solo fue el principio Del comienzo De otro salseo tremendo Con unos nuevos vecinos Que son estos de aquí Que estaban ahí por el chat Un poco enfadados Y, bueno En el siguiente vídeo Que ya además es el último De este wipe Pues vais a ver Un salseo ahí poderoso, ¿eh? Así que nada Ya sabéis, el viernes Ahí lo tendréis Espero que lo disfrutéis Y nada Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Venga, Peñita Hasta luego Bye Si te gustan mis vídeos Recuerda que puedes apoyar Mi canal por medio de Patreon Comprando juegos en G2A Y también puedes apoyarme Totalmente gratis Con la aplicación TAD Tienes los enlaces En la descripción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!